¡Hey! ¡Muy buenas a todos! ¡Guapísimos! ¡Gridgeta! ¡777! En un vídeo directo de este fantástico título y en el día de hoy continuamos con las aventuras de Spidergeta. Sabéis que hace un par de días, más o menos, conseguimos en un directo el 100% del juego, el platino, el trofeo platino tan ansiado. Y hoy ha salido el primer DLC del juego. Técnicamente sale mañana, me han dado un código un pelín antes, así que lo vamos a poder probar. Y si veo que os gusta mucho, completaremos este nuevo DLC de Black Cat. Diréis, Vegetta, ¿cómo se accede a ese DLC? Pues un segundito que te lo voy a enseñar. Le damos aquí. Estoy como súper emocionado porque es como ¡guau! chaval. El juego ya sabéis que me encantaba, me encanta. Creo que es de los mejores juegos que han salido este año. Y sin duda alguna, quiero saber qué tal están los DLCs. Hay tres. Técnicamente estos dos saldrán próximamente y este se llama El Atraco. La ciudad que nunca duerme. Episodio 1. El Atraco. Cuando Felicia Hardy, alias Black Cat, vuelve a Nueva York, el pasado de Spider-Man se complica las cosas, perdón, complica las cosas para el presente de Peter Parker. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser jugar este DLC. Si cambias de campaña, perderás el progreso obtenido desde el último punto de control. Doy por hecho que igualmente la partida está guardada, así que continuamos. Y se supone que esto sería el nuevo DLC. No tengo ni idea, ¿eh? Es decir, ¿te imaginas que ahora pierdo absolutamente todo? Me da algo, me da un patatus. Esto está bien para que tampoco a lo mejor estés demasiado chetado al comienzo. Lynn Watson, editora asociada. Notas de investigación. Mis fuentes indican que la Maya prepara su regreso. Las familias del crimen iban a desaparecer hasta que Fisk se marchó y decidieron llenar el hueco. Los antiguos capos trabajaron en paz durante años, pero ahora que hay un vacío de poder, el enfrentamiento es inevitable. Solo es cuestión de tiempo que una familia mueva ficha contra las otras. Mantendré el contacto con mis fuentes policiales. Con suerte, podremos impedir su resurgimiento antes de que empiece. Bueno, pues chicos, aquí estamos. Quiero comprobar un segundito el tema trajes. Vale, tenemos todas las habilidades. Hola, Pete. Estoy trabajando en una historia que te interesará. ¿El escándalo de Oscorp? Una nueva. Esta es sobre las familias de la Maya. ¿Los mafiosos? ¿No desaparecieron con el swing? ¿Justo a la vez? Eso parecía. Pero sin Fisk ni los demonios, la cosa nuestra parece que va a reaparecer. Me encanta que me digas eso. Tranquilo, tigre. Los federales hicieron una redada el mes pasado. Claro. Pues uno de los capos tenía esa famosa pintura perdida de María. Y ahora se la han llevado al museo Mocha de Manhattan. ¿Y? Y según mis fuentes, una de las familias está planeando volver a robarla. Esta noche. Parece que tiene algo más que óleo sobre el tiempo. Ya me pasaré por el museo. Vale, pues en principio yo pensaba que el personaje no iba a estar al nivel 50. Ni tener todos los artilugios y habilidades. Pero si es así. Así que, bueno, tendremos cierta ventaja. ¿Está bien también? A ver, por un lado hubiese entendido que el personaje empezase desde cero. Y por otro lado tampoco lo vería demasiado justo de cara a aquellos que hemos completado pues el 100% de la historia normal del juego, ¿no? Así que chicos, tenemos el personaje nivel 50 con todas las habilidades. Y vamos a comprobar de qué trata este DLC o cómo avanza la historia de Black Cat. La verdad que, a ver, yo siempre digo que hay juegos que en concreto disfruto mucho comentando. Sabéis que el día 26, seguramente un pelín antes posiblemente tengamos Red Dead Redemption en el canal. Así que vienen cosas muy chulas. Y estamos Fargan y yo preparando unas cuantas cositas para especial de Halloween. Así que vais a flipar en colores. Hemos llegado. Vamos para allá. ¿Qué sucederá? Imagino que será el primer contacto con Black Cat después de lo que es la historia normal de Spider-Man, de Spider-Man. MJ, tu fuente tenía razón. Hay un ejército de matones intentando entrar. Espera un momento mientras he hecho un vistazo. Ve con cuidado. Si se trata de la magia, irana por todas. Prisa, vamos. ¿Qué te quiere ese cuadro? Ya tendríamos que vernos lo llevado. ¿Quieres probar? Adelante. Coroy. Hay gente que haría lo que fuera con tal de no pagar la entrada. Ok. Podemos hacerlo de dos formas. En plan sigiloso. O en plan... Vegetta asesino. Vale, el primero que se viene es este. Ah, ya me han visto. Pues ya está. Hasta aquí el sigilo. Vegetta asesino. Spider-Geta. Dios. Ha llegado. Venga, el primero por aquí. Es que la verdad que me da un poquito de lástima esta gente porque, claro, técnicamente, a estos me los cepillo. Como si no me lo vieron mañana. Venga, siguiente. Y... Vale, perfecto. Está en el aire. Venga. Ya ves que sí estoy en el aire. Ahí estamos. Concentración. Vamos. Puedo encadenar con otro. No. Me cago en serio. Vamos a probar lo siguiente. Al aire. Perfecto. Probamos con esto. Paca. Y piqui. Y todos pegaditos. Y ahora, un segundo. La ti te enchufo. Y... Vamos. Enlazamos. ¿Alguno más? Al parecer, aquel de allí. ¡Toma! Y así, chicos, se hace un buen combate. Nos curamos la vida. Conozco a algunos de estos. Ese es Federico Feseli y ese Patrilo. Esos tipos son de la familia de Hammerhead, ¿verdad? ¿Para qué querrá él de María? No va mucho con él. Voy a mirar por ahí. Comprobaré que no hay ninguno en otro lado. Te avisaré si encuentro algo. Mira cómo se ha quedado ese colgado. Vale, pues tenemos que entrar a este edificio. Puerta principal. La puerta sigue intacta. Miraré las otras entradas. Vale. Tiene que haber otra entrada. Aquí. Yo imagino que aquí será cuando nos encontremos. Ay, por Dios, no me deja. Oh. Mira que hay pocas estructuras con las que se queda medio pilladillo. Vale. Ahí estamos. Busquemos otra entrada. Y digo yo que nos encontraremos con... Ahí está. Con Black Cat. Eh, 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 eh. ¿Qué es eso? Uy. Por aquí se han colado. MJ. Han agujereado un tragaluz. Voy a ver qué pasa. Dios, qué músculos de tío sexy. Cachitas. Somos... Bueno, igual cuando nos vea Black Cat con este trajecito, con este cuerpito, va a decir... Bueno, Spider-Geta. A tus pies, hermoso. Vale. Aunque Black Cat es una chica muy sexy. Mientras los de Hammerhead intentaban entrar por delante, parece que alguien se coló por el tejado. Eso parece. Aquí no hay ni rastro. De nadie. ¿Aquí no debería haber guardias? Sí. Comprobar el puesto de seguridad junto a la entrada. Debería haber cámaras ahí y grabarán al que se haya colado. Hmm. Echemos un vistazo porque esto parece demasiado desolado. La verdad que bonito el sitio este. Creo que es de las pocas veces que entramos dentro de una estructura... En plan, ya sea museo. Iré a esa garita y averiguaré qué ha pasado. Banco, etc. Y... Y no hay enemigos. En principio. Vamos a comprobar qué está pasando por aquí. Entremos. La garita está protegida. Necesito una huella palmar para entrar. Dentro habrá pistas sobre lo que les ha pasado. ¿No crees que puedes forzar el cierre? No, sin un guardia. Pues entonces usa sus huellas. Si no encuentras a los guardias, quizá puedas obtener las de las cosas que han tocado. Mira cómo ando. Sí, buena idea. Estoy encantada de... Echar una mano. De acuerdo. Si yo fuera una huella de mano, ¿dónde estaría? Examinamos. Y aquí tenemos varias zonas donde puede haber huellas. Por ejemplo, una... A ver si hay una huella por aquí. Aquí. Una huella de mano. Bueno, al menos una parte. Pero necesitaré más. Vale, necesitamos más huellas. Esto... Es como si se hubieran esfumado. Bien. Y ahora, ¿dónde encontraré más huellas parciales? Aquí abajo. Diréis, ¿cómo se entra? No tengo ni idea. Se supone que aquí dentro... Ah, vale, por aquí. Hay otra huella en una mesa. Ah, no es un banco. La taza. Todo el mundo sospechaba esto. Una taza. Y caliente. Uh, mira. Perfecto. Dos que encontramos. A ver, si os soy sincero. Genial. Eh, me gustaría que... El DLC... Unos vueltas bien entrenados. No dejarían sus cosas tiradas. O al menos yo... A no ser que se vieran obligados. Biderman, déjame hablar, hijo mío. Eh, o al menos yo hubiese puesto como... Una acción más constante. Nada más comenzar. Luego sí que a lo mejor... Mi juego de estos de buscar huellas y tal... Los hubiese puesto más adelante. Pero no sé. No sé quién hace los juegos, así que... Hmm... Vale, aquí. No, no lo pillo. Uy, ¿qué es esto? Un walkie talkie. Debe de haber una huella por aquí. Aquí está. Tenemos las tres. Muy bien. Ya tengo bastantes parciales para reconstruir la huella. Ya sabéis que Black Cat, en cierto modo... En la historia principal del juego... Eh, tuvo una mini aparición donde teníamos que conseguir... En cierta manera... Todos los coleccionables que iba dejando. Los gatitos que iba dejando por ahí. Bueno. Echemos un vistazo. Podemos colocar la huella. Busca... Debería poder reconfigurar el escáner para que acepte mis datos. M-hm. Continuamos. Bueno. Bueno. Si consigo saltarme el sensor óptico, podré cargar mis propios datos. Ya empezamos. Ya empezamos. Ya empezamos. Eh... Tiene que ser cinco. En mi cabeza estaba que esto jamás lo tendría que volver a hacer. Fijaos que ya comenté que esto está guay. Al menos al principio, ¿sabes? Y luego ya pues se te hace un poquito como que dices... Esto ya no me hace tanta gracia como antes. Vale. Eh... Esto por aquí. Lo llevamos por aquí. Perfecto. Lo llevamos por aquí. Tenemos una de cinco que sería siete, pero luego le puedo quitar dos y se me quedan cinco. Entonces, lo pongo por este lado. Voy a intentar subirlo. Que sería así. Que sería así. Mmm... Una normal. Vale. Eh... No. Disculpad. Atrás. Tenemos que quitar esta. Tenemos que poner otra de estas, creo. Se supone que sería así. Luego, esto por aquí. Quiero pensar que va a ser algo tal que así. Que no estoy muy seguro. Bien. Ya estamos a siete. Ok. Esta me la estoy jugando. La subo. Mmm... No. Es que por aquí no. No. Esta tiene que ser aquí seguramente. Ok. Es la única que me cuadra. Y esto lo tengo que llevar hacia la izquierda de algún modo que sería esto fuera. Pongo una de estas. Pongo otra de estas. Y pongo otra de estas. Bien. Y ahora aquí la última que falta. Ya está, chicos. Listo. ¡Uh! Hecho. Enviando huella de mano. Esas cosas cuestan, eh. Parece una tontería, pero agüita moreno. Vale. Acceso permitido. Y... Puerta abierta. Entremos. Dentro. Bien. ¿Y qué ves? Están vivos. Parece que los han sedado. No hay signos de violencia. Este no es el estilo de Hammerhead. ¿Y si no es Hammerhead? ¿Quién? ¿Hay alguna grabación? Voy a ver. Uy. Echemos un vistazo. Han apagado la cámara 5. Eso es sospechoso. Voy a encenderla para ver lo que no querían que viéramos. Apunta a uno de los cuadros de la exposición. Tiene que ser de María. Y nadie lo ha robado aún. Tengo que verlo de cerca y saber por qué es tan especial. Echemos un vistazo. Aunque ese cuadro o no está ahí o ahora es una falsificación o algo porque se la han tenido que llevar seguro. De María es un brillante ejemplo de impresionismo bucólico moderno. La odisea de su doble robo y recuperación es tan intrigante como la obra en sí misma. A mí me parece un cuadro normalito. Y lo es. Hay obras mucho más valiosas en el museo. ¿Por qué la maya se altera tanto por este cuadro? Espera, MJ. Viene alguien. ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Oh, mierda! Está tras un cristal de seguridad. ¡Eh! ¡Decidle, Frank, que vamos a necesitar la artillería pesada! Bueno. MJ. Los de Hammerhead tienen refuerzos. Todavía no me han visto. Bien. Procura seguir así. ¡Acentos! Ok. Hay que ser sigilosos. ¡Uuuh! Plan B. ¡Ja, ja! Vale. ¡Listo! ¡Ya está! Diré Vegetta y eso. Nada, nada, nada. Olvídate del plan B porque es que yo siempre voy a acabar así. Ley de vida. Esto forma parte... ¡Eh, eh, eh! Que no se ha pispado mucho ese. ¡Un herido! ¡Un herido! ¡Y tú muerto! Vale. ¡Ch, ch, ch, ch! ¡Calla la boca! ¡Escandaloso! Que soy más escandaloso. ¡Subimos! ¡Uh! Vale. Si le enchufo a ese, se me lia un poquito. Vamos a hacer lo siguiente. Bueno, aunque... Uy, es que son muchísimos. A no ser... Espérate. Estoy viendo un plan B. Uy. Peligro. ¡No! Vale. A tomar, pues. Un tiempo muerto. Listo. Listo. Dirí Vegeta. La poli llegará enseguida. A la mierda. Pillad lo que podáis y listo. ¡Uy! Genial. Están robando otras obras. Debo pararlos antes de que escapen. ¡Guau! ¡Eh, eh, eh! Por donde entraron. Vale. ¿Dónde va? ¿Dónde? Muchacho. No te me lleves la pieza. Que se me lleva la pieza. Pero muchacho. Mira. ¡Empaca, guapo! La próxima prueba en la tienda. Efectivamente. La piececita me la deja. ¡Uh! Vale. Eso no era de valor, eh, chicos. Aviso. ¡Uh! ¿Dónde vas? Macho. Pero estos no saben que yo ya me he pasado casi el juego. Bueno, que casi. No lo hemos pasado entero. Que se lleva otra pieza este. ¿Dónde vas tú? No, no me dispareis que estoy protegiendo las piezas. ¿Dónde vas? ¡Uy, guato! Bueno, esa no era importante. Cuidadito, cuidadito, cuidadito. Usamos esto. Bien. Y ya está. Ahí estamos. ¿Dónde vas? Que me gusta mucho el bobeíto. Me gusta mucho el bobeíto y los tiritos. ¡Eh! Que hay otro tío que se lleva algo. Disculpadme. Ahora sigo con vosotros, eh. Ahora nos vemos. Ahora nos vemos. Hasta luego. No, os quiero. ¡Uh! ¡Uh! ¿Dónde vas tú? No te lleves piecitas. Mira todos los que vienen. Mira todos los que vienen. Madre mía. Chicos, Wingardium Leviosa. Vale. Uno fuera. Estoy viendo que otro se lleva. ¡Uh! ¿Dónde vas? Siguiente. Ahí al fondo. ¡Uh! Uno por aquí. Uno que se lo lleva, que se lo lleva. No deben escapar. ¿Dónde vas, hijo mío? Que haya clase de arte en la cárter. ¡Prepárate para sufrir! ¡Uh! ¡Uh! Vale, por ahí abajo. ¡No! Aquí estás. Vale. Me estáis tocando la moral de una forma, guapos. Que flipas. Vale. Ahí al fondo. Que no, que no. Que son muchos. Que se llevan muchas cosas. Las manitas quietas. Ostras. Ostras, ostras, ostras. Oye, os digo también una cosa. Y es que como no hayas jugado. ¡Uh! Vale. Al juego base. Te cagas en las bragas, ¿eh? Os digo que sería demasiado complicado. ¡Vamos! ¡Vamos! Pasarse todo esto porque tengo las habilidades estas compradas y el personaje al máximo. Pero si no... ¡Uh! Vamos a ver, guapi. ¡Que no! ¡Te mollos! ¡Que no salgas de aquí! ¡No te mollos! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Increíble! ¡Siguiente! ¡Uuuh! ¡Gózalo! ¡Perfecto! ¡Uh! ¡Vamos, vamos! Lo llevas. Combo de 55. Dispara si quieres. 57, 59, 60. Siguiente. Venga. Combo de 63 golpes. Y todos muertos. Vale. Echemos un vistazo. El muro aún está intacto. Y es a prueba de balas. Nadie se acercará al de María en mucho tiempo. ¿Has cumplido la misión? Bueno. Eso espero. ¡Ahí está! Oye, tengo que colgar. Ahora te llamo. ¿Por qué? ¿Qué pasa ahí? Te veo bien. ¿Vas al gimnasio? Sí, no. Yo, todos los abdominales. Bueno, a veces. ¿Y qué? ¿Ahora te balanceas solo? ¿O has vuelto con tu ex? Haces muchas preguntas. Tengo curiosidad. No es bueno para los gatos. ¿Por qué no me dices qué estás haciendo aquí? Estoy esperando el momento adecuado. Mira detrás de ti. Bueno, primer encuentro. Me cago en todo, chaval. ¿No conoces a Hammerset? ¿Vamos? Yo aquí protegido las piezas. Y medio museo. Esta es la caquita. Vale, tenemos la habilidad especial. Me cago en todo. Ya está. Esta es la habilidad especial. Y desde aquí consiste, Vegetta. Esta habilidad me permite... Vamos. ¡Oh, vale! Ser inmortal. Durante tiempo limitado. ¡Vámonos! Perfecto. Abajo. Toma, toma. Tomate. Bueno, como si nada, ¿no? Atrás. ¡Uh! ¿Para ti? Y tú, guapo. Deja los misilitos. Listo. Genial. Combo de 45. ¡Vamos! ¡Uh! 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 Sube hasta el cielo. Y más allá. No. Y me da este parguelita. Columpio. ¡Vámonos! ¡Uh! ¡Abajo! Ahí estamos pegados. ¡Perfecto! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Volvemos. ¡Uh! Uno por aquí. ¡Otro por acá! Disculpad por la concentración y estar callado, pero es que... En estos combates, que son muchos... Ahora, os digo una cosa. Importantísimo. Y os lo digo muy en serio. Que para comprarte este DLC... Te hayas pasado el juego, porque si no... Combates así desde el principio, te cagas. Pero te cagas... ¡Uh! Te cagas en las bragas. ¡Vamos! Esquivamos justo. Vamos a por él. Vamos. Listo. Ya está. Abajo. ¡Wow! He llegado. ¡No! ¡Ah, tío! De grandullón, de verdad, que siempre me... Me hace unas. ¡Perfecto! Ahí. Generalmente, si veis que hago mucho combo aéreo, es porque tengo una habilidad que me permite... ¡Toma! Que me permite curarme más la vida, o conseguir más vida cuando hago combo aéreo. Ven, 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 ven. Ahí estamos. Toma. ¡Uop! Vale. Esto por aquí. Y a tu casa. ¿En serio? Todavía, todavía sigue con vida. ¡Toma, toma, toma! ¡Hijo mío! ¿Cuánto aguantas? Ya está. Me sabe a poco, ¿eh? ¡Oh! Me gustan tus trucos. Yo estoy harto de los tuyos. ¿No ibas a dejar de robar arte? ¿Quién dice que esté aquí por el arte? ¡Oh! Pero, ¿qué haces ahora? Creo que tienes vidas que salvar. Otra vez no. ¡Eh! 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 ¿Dónde está? ¿Peter, va todo bien? Perdona, eh, Mejota. Es que vi a una vieja amiga. ¿Quién? Una chunga. Uy, Mary Jane, igual está un poquito celosilla. Claro. Eh... Durante la historia principal no hizo más que liarla. Y ahora que sabe que hay otra moza... Ya le hablaremos de ella. Oye, la verdad que está muy guay. Este comienzo... No, es un pelín lentillo lo del tema de las huellas y tal. Pero los combates muy chulos. Vale. Experiencia ganada. Y... No sé si hay más niveles de experiencia, eh. Nuevo traje desbloqueado. Atentos. Trajes. Y un trofeo. Vale, tenemos... ¡Oh! Tenemos nuevos trajes con la tontería. ¡Qué guapo! Vale. Con este DLC... Ah, y tenemos... Este traje también es nuevo. Pensad que yo tengo todos los trajes, eh. Completa todas las actividades de distrito del atraco para desbloquear este traje. Vale. Hay un traje oculto. Y sabéis que este lo desbloqueamos en el directo. Expliqué en el directo cómo se desbloquea este traje que no aparece en la lista de trajes al principio. Y... Este sería, eh... Otro de los nuevos. Es decir... Así que hay dos. Este es nuevo también. Claro, claro. Es que esto... ¡Qué movida, chaval! Bueno, al menos este nunca lo hemos usado. Black Cat ha sido la que ha entrado por el tejado. Ahora trabaja con los de Hammer... ¡Guau! Sí. Habrá estado mirando todo el rato que he estado dentro. Dime qué conseguiste que no se llevara el de María. No lo hizo. Bien. Lo destrozó y robó algo que había en el marco. ¿Qué? Lo siento. ¿Qué había en el dispositivo? Buena pregunta. Investigaré por ahí. Y yo iré a seguir huellas de gato. Vale, pues perfecto. Algo que tengo curiosidad... Es por saber si ahora... A todas las unidades nos informan de una explosión cerca de Times Square y Brian. ¿Explosión? Debería ir a ver. Vale, está pasando algo. Vale, de verdad. Aquí sí que me mola porque es como... Ya está. Directos a la acción. No obstante, quiero comprobar si hay nuevos delitos. Es decir, con este DLC... A lo mejor tenemos un nuevo estilo de delito. Porque ya sabéis que tuvimos que completar todo de cada distrito. Pero claro, el hecho de que completa todas las actividades de distrito. Imagino que a lo mejor es la historia. Y completa la historia. No, 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 no. Pues estos son como secundarias. Que debe ser que hay. No lo sé dónde, pero debe ser que las hay. Ok, pues... Vamos al lío. Así cambiamos de traje un poco. Luego me... Es que el que más me gustaba era este. Venga. Buah, qué leches. Vamos a ir con el pecho descubierto. Vamos a llevar un poquito a este y luego vamos con el pecho descubierto. Sí, sí, me está encantando, tío. Vale, vamos a hacer otra misión de historia y lo dejamos por hoy. Simplemente, pues, por comprobar un poquito cómo avanza esto. Y si veo que os gusta, mañana mismo tendréis nuevo capítulo. Ya sabéis que yo soy una persona que si veo que vosotros votáis positivamente, soy el primero en traer todos los juegos al día. Prácticamente. Bueno, si tengo que subir más vídeos ese día porque hay series diferentes. Porque en el canal, si os fijáis, no tendremos Fortnite como tal. Vale, pero variedad nunca ha faltado. Y generalmente creo que jugamos bien a cada videojuego que solemos traer habitualmente. Ya lo comenté en el directo de Noche Intima Vegetil. Que siempre es mi intención que los vídeos, pues, sean de partidas o de buen tipo de gameplay, ¿sabes? Por así decirlo, independientemente de que luego lo comente o alguna vez me centré más en los combates que a lo mejor comentar otras cosas. Pero es que en este caso, poco se podía hacer. Y os digo en serio que es complicado, ¿eh? Los combates son chungos. Seguro que ya habrán escuchado a Spiderman, que tuvo a los matones del jefe criminal Hammerhead antes del atraco al Museo de Arte Contemporáneo. ¿Qué por él, no? Pues no. Casi se cargan todo el lugar y lo que hay dentro. Estaban usando lanzamisiles en su interior. Verán, incluso si asumimos sus buenas intenciones, cosa que yo no hago, este es el problema de Spiderman. ¡Convierte todas las situaciones en desastres apocalípticos! ¿De qué sirve evitar que roben obras de arte si vuelas al museo? Sí, ya sé. Esto es arte moderno, pretencioso y ombliguista. Latas de sopa y manchas de cinta que parecen derramadas por un elefante borracho. No soy crítico de arte. Solo sé lo que no me gusta. Y no me gusta que esa amenaza arácnida nos brinque el espacio público. Vale. Simplemente sabéis que me gusta que escuchemos esto, porque generalmente tiene que ver con aquello que hemos hecho previamente, ¿vale? Entonces, bajamos hacia la misión principal. He llegado. ¿Y ahora? Parece otro coche bomba. ¿Quién habrá sido esta vez? ¿Otra vez Hammerhead? Seguramente. Quizá haya más por aquí. Llamemos a los artificieros. Vale. A sacar al chiquitín. Creo... Spider-Bot. Bueno. Ok. Esto es nuevo. Es un nuevo tipo de misión. Que hay por la ciudad. Que hay que desactivar las bombas. Spider-Bot activado. Estará rastreando las otras bombas. Aquí tenemos otra. Tengo una. Listo. Por ahí enfrente. Bueno, 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 bueno. Oye, de verdad que está muy guapo. De verdad que... No esperaba menos, ¿eh? Os digo en serio. Una desactivada. Ahora por el resto. Que después de ver el juego completo. Mmm... Es que... Es que... No sé, han hecho un juegazo. De verdad. Para mí han hecho uno de los juegos del año. Si no es este, será God of War. A lo mejor... ¡Oepa! Vale. Una más. Vale. A lo mejor el... Red Dead Redemption. Puede ser que sea otro de los juegos del año. Pero... Para mi gusto, posiblemente... Ya están todas. Spider-Man se lo lleve. Increíble, ¿eh? Increíble. Hammerhead tiene una misión. Estaré atento por si hay más de estas por la ciudad. Vale. Pues tenemos nuevos tipos de delito. Con este DLC. Ya no solo es una historia añadida. Ya no solo son nuevos trajes. Sino que también un nuevo tipo de delito. Me gustaría que se pudiera subir... A lo mejor 10 niveles de experiencia más. Me explico. Es decir, al menos llegar al nivel 60... Diga. Spider-Man. Soy el detective McKay. Alguien del cuerpo me ha pasado tu contacto. Creo que sé que alguien. ¿Cómo puedo ayudarle, detective? Tal vez deberíamos hablar en persona. ¿Puedes pasarte por la comisaría de Greenwich en algún momento? He oído que te gustan las reuniones en la azotea. Claro. Allí nos vemos. Esto me mantendrá ocupado mientras espero noticias de hoy. MJ. El atraco al museo ha sido una locura. Trabajar con tipos como Hammerhead no es propio de Black Cat. Ojalá MJ descubra la historia detrás del dispositivo. ¡Wow! No sé si habéis visto Batman o habéis leído algo sobre Batman y tal. Pero esto en cierto modo se me asemeja un poquito a... A la señal encima de... De los edificios y que hablaba con un policía. Necesitamos agentes entenderlo y respondan. Vale. ¿Tenemos un nuevo tipo de delito? A ver, matones de la... Sí, efectivamente. Si os fijáis, antes no estaban estos delitos. Y echad un vistazo ahí a la izquierda. Tenemos otros dos tipos de coleccionables que no sabemos cuáles son. O... O digamos de... Sí, de fichas de delito o algo así. En esas zonas en concreto. Está bloqueado y está bloqueado. Delitos de magia. Vale. Pues vamos a comprobar cómo son. Hemos visto uno que es desactivar bombas. Y este parece que es combate normal. Vale. Perfecto. Listo. Vale. Este simplemente es de combate. No tiene mayor misterio, parece. No. ¡Uh! vamos a ver fiera ok calla la boca anda escandaloso y fuera vale pues sin mas sencillito tenemos uno de cinco que bien tío de verdad me esta molando muchisimo venga tenemos ahí enfrente el siguiente objetivo vamos para allá en lo alto de la comisaria he llegado hermoso el detective mckay supongo gracias por venir quería hablar contigo sobre black cat no declarare no la nueva black cat sino el de antes el de hace 20 años trabaje en el caso asi que black cat es una imitadora que paso con el original murio en prisión pero nunca encontramos todas las obras que robaron tengo una nueva pista pero el departamento no quiere malgastar recursos en un caso antiguo lo de malgastar recursos se me da bastante bien genial ve a esta direccion te pongo al dia de camino a tomar por saco vamonos venga gracias por tu ayuda me voy a jubilar pronto y este caso es mi mayor cabo suelto asi que me puse con los archivos en un ultimo intento el viejo black cat prefería los robos de arte pero poco antes de atraparlo hallanó una fabrica de detectores de humo detectores de humo? es raro no? no creo robó el americio 241 que tenían creí que tendría un comprador para los radioisótopos pero el otro día estaba viendo una película en casa y algo me dio una idea y si había marcado los cuadros robados con los isótopos para encontrarlos cuando saliera de prisión que película estaba viendo no, no me lo cuente, seria spoiler asi que pensé que si seguiamos el rastro de los isótopos podríamos encontrarlos tengo un contador de centellón el track que podría servir le llamaré si encuentro algo gracias spiderman si consiguiera cerrar este capitulo de mi vida me jubilaría en paz vale pues bueno, sencillito en principio venimos aquí compramos un poquito de que se trata y luego ya dejaremos el episodio estoy acercando a uno de los cuadros robados ehh esta aqui, esta aqui, esta aqui la señal proviene de esta caja de alimentación pero no detecto electricidad puede que sea falsa estará hueca mmm, comprobemos un tubo de almacenaje oh, que guapo he encontrado el cuadro robado oculto en una caja de alimentación falsa si, lo sabia déjala ahí alguien la recogerá mientras tanto, te enviaré otras ubicaciones que se que frecuentaba Hardy suena bien un momento ha dicho Hardy? si miraré sus expedientes y te daré mas detalles la próxima vez bueno, pues tenemos nuevos coleccionables que son como piezas de arte que hay por todo el mapa genial pues en principio es sencillito esta muy guay la verdad que me gusta que no solo tenga la historia sino que añadan un objetivo también a nivel coleccionables que dé mas vidilla o mas intensidad fijaos al lado izquierdo avance del distrito ya tenemos arte y por otro lado delitos y todavía tenemos algo bloqueado que no se muy bien que es Walter Hardy el Black Cat original Felicia Hardy la Black Cat que yo conozco parece que es un negocio familiar bien veamos cual es la siguiente misión Peter el escáner policial ha detectado un tiroteo entre Hudson y Northmore esa es la zona que controla la magia? si, no se que robó Black Cat pero ha iniciado una guerra entre bandas debería ir a comprobarlo algo sobre el atraco al museo? pues poca cosa nadie sabe que había en el dispositivo que estaba en el cuadro pero en la calle andan diciendo que lo tiene Hammerhead y las familias de la magia están de muy mal humor tenía que ser muy valioso para que una ladrona de arte despreciara el arte por que Black Cat trabajara para Hammerhead? ella suele ir por su cuenta a saber hace tiempo que deje de intentar entender a Flavia asi que Felicia es que ahora sois amigos de toda la vida? bueno, veras quiero decir no se ya iremos hablando con lo que sea vale? mmm Mary Jane esta un pelin celosilla me da la sensacion a ver es normal sabes? vale venimos por aqui y con cuidadito a 300 metros el objetivo vamos a hacer esta misión a ver si es algo de combate asi en plan o de algun modo podemos volver a ver a Black Cat que estaria chulo pero ya hemos seguido el primer encuentro que no esta mal uy mensaje jovenes no os acordareis pero antes había otro Black Cat un criminal de la vieja escuela y por supuesto como todo hoy en dia tenia que tener su version femenina a ver a nadie le gustan mas las mujeres que ajota jon a jameson ja 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 de forma respetuosa y sin acoso por supuesto creo que esta nueva Black Cat es un mal ejemplo para las jovenes el original robaba y se la jugaba no intentaba convencernos de que podia ser un buen tio como esta alianta se acuerdan? se dedicó a fingir que combatia el crimen hasta que quedo claro que atracaba a los ladrones que detenia lo que ilustra mi punto de vista aunque la gata se vista de seda gata se queda jaja bueno se que su ropa no es de seda pero ya me entienden esperen 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 ya les dice que es una figura retórica y que no hay que tomarsela literalmente al final tenia razón ja ok lo que tu digas la misión aqui enfrente bajamos y venga no se me esta gustando estoy en plan sabes hay juegos que es que le he cogido mucho cariño a este bueno si es que si no no me hubiese sacado el platino tambien tenemos el platino ya sabeis del juego de rig dead redemption vale lo tendremos el 2 si no el dia 26 un poco antes no son nada sutiles hay que parar esto uuuh uaa vamos perfecto ahi estamos siguiente ahi ya que vamos alguno mas si por detrás no uuuh tipico para arghelini uno por aqui otro por aca voy a intentar balanceo con pared uuuh uopale mas puño genial y listo muertos o dos uuuh estan todas es el reparto ojala sean las zapatillas que pedi uuuh uuuh en este caso no es necesario me voy a gastar antes en estos vale uuuh uuuh vale perfecto y tu quietecito guapo y tu quietecito guapo es que tampoco me queda mucho mas ostras uuuh 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 y se lo esquiva justo y se lo esquiva justo tío no me lo creo nada nos mata increible tenia el escudo de defensa estoy flipando porque creo que necesito es decir la unica forma de acabar con el es juntando dos dos de concentracion y los he gastado los pequeños lo volvemos a intentar uuuh uuuh bueno pero es que escucha es que no no hay forma de ios vamos a por el siguiente perfecto a ver vamonos ahi lo llevas uuuh vale hay que tener dos de esas para enchufarle tenemos doos casi doos vale y fuera no Ostras ¿Dónde vas? La chica del pelo blanco nos dijo que viniésemos a liarla. Era un cebo. Y yo un pardillo. ¿Dónde estaba? En la tienda de Weverly. MJ, lo del tiroteo era solo un señuelo. Black Cat lo ha montado para alejar a la policía de Weverly. Otra de las familias de la Maya tiene un frente en Weverly. Lo sincero, creo. Aún puedo alcanzarla. Felicia va despacio. Siempre es muy metodica. Ah, ¿lo es? Ya te contaré. Bueno, bajamos. Esa es la tienda. Vale, Felicia. ¿Dónde estás? Me está gustando mucho lo de Mary Jane con Peter, ¿sabes? Uy. Vaya, vaya. ¿A quién tenemos por aquí? ¡Una gatita traviesa! Hermosi, ¿dónde estás? Ahí están sus trastos. Esto es muy similar a los gatitos que tuvimos que localizar. Dime que andabas buscando, Felicia. Y... vale. ¿Os acordáis, no? Ahí estás. ¡Mírala! Te pillé. Gata salvaje. Gata salvaje. Con tu pasión. ¡Uuuh! ¡Uuuh, qué susto! ¡Pero que no! Vale. Tranquilitos. ¡Ostras! Otro de estos. ¡Chúpate esa! ¡No! ¡No! ¡Chao! La leche bendita. ¡No! ¡No trabajo para Hammerhead, ni para ninguna otra familia! ¡Estoy en el sitio equivocado! Vale. Cuidadito. Perfecto Voy a intentar acumular Uopale, no Si no me muero antes, escucha Con estos tíos no Los gorilas estos todavía no pillo muy bien El concepto de como matarlos Sin que me destrocen la vida Vale Volvemos Y vamos, perfecto Esto por aquí No Cuidadito No, 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 no lo quiero usar todavía Nada, imposible Vale Vamos a ir usando esta cosita porque no Vale Nada, que me enchufa Todas tío, que me enchufa Todas Nada, me matará, me matará No puedo eh, os lo digo en serio Que no soy tontito jugando Pero es enemigo que me han puesto aquí O lo haces Justo En el momento perfecto O no No lo esquivas Nada Y tenemos a otro Wow, 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 wow Ostras tú Su madre y la del pueblo Es complicadísimo Y tenemos nivel máximo Vale Perfecto Vale Genial Listo Ya está Oh, oh Madre Hemos estado Al borde del abismo Me gusta mirarte Uy, qué susto Me recuerda a los viejos tiempos ¿Qué hay ahí dentro? Pues, la verdad, no lo tengo muy claro ¿Y por qué robas eso? Si no lo hago Matarán a mi hijo ¿Qué? 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 ¿Felicia un hijo? Imposible Bueno, sí que E incluso yo No, no, no No pensaré en eso M.J., vi a Black Cat Pero se escapó La verdad Es que sí que es metódica Robó otro dispositivo Cada familia tiene un dispositivo ¿Qué contendrán? ¿Averiguaste algo más? Eh, pues No, mucho Vale Está ayudando a Hammerhead En sus luchas de poder Contra las demás familias Eso puede acabar bastante Vale No sé qué me da Que elijo Es posible que sea un gato Quiero pensar que sería algo así ¡Uy va! ¡Uy va! ¡No, no me digas que ha salido de la cárcel! ¡Pues claro! Y me he traído a unos cuantos de mis fans ¿No son una monada? Me ayudan con mi nuevo programa De hecho Me encantaría que te dejases caer ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Algo me dice que no salieron por buen comportamiento Debería pasarme a echar un vistazo Vale Para quien no sepa quién es esa muchacha Vale Básicamente era una super fan En el directo Tuvimos que completar la última misión Que básicamente consistía en que había simulado un secuestro Para ganar más fans En plan Sabes En el Instagram del juego Por así decirlo Vale Entonces chicos Por aquí Creo que vamos a dejar este primer episodio Espérate un momento Seguido mi carrera Y no me cabe duda de que lo han hecho Sabrán que mis primeros titulares Fueron por cubrir a la maña Los medios los declararon vuestros más de una vez Pero como las cachas Siempre vuelven Justo como están haciendo ahora Sé que la gente siempre los excusa Que si no son tan malos Que si siguen las reglas No como los demonios O los cárteles ¡Ja! Y eso es verdad Hasta que van A la guerra Entonces vuelan las balas Los coches se explotan Y los caballos pierden la cabeza Y presiento Que se avecina La guerra Me mandas Así que agárrense los canolis Señores Venga ya Yaren Eso no ha sido racista Me gustan los canolis Ok Pues chicos Ahora si que si Por aquí Vamos a ir dejando Este primer episodio Del DLC De Black Cat De Spiderman Como siempre os digo De vosotros Y ahora os lo digo en serio Es decir con todo mi cariño Uopale Ven para acá Con todo mi cariño De vosotros depende El que sigamos trayendo Esta serie al canal Así que Importantísimo Ya no te ma visita Me da igual Vale Importantísimo Que dejéis un buen me gusta Aquellos que sean fans De Spiderman Habéis visto pues La serie completa conmigo Sin duda creo que este Os va a gustar muchísimo O al menos eso parece En un principio Tenemos un 22% No creo que sea demasiado largo Lo que es la historia Aún así completaremos también O completaré yo Todo el tema este De los cuadros y demás Aunque lo haremos Durante los capítulos Pero importante que lo apoyéis Vale Importante también Que sepáis que esta semana Traeremos también otra serie Junto con Spiderman Que será la de Red Dead Redemption De acuerdo Y ojalá la veáis conmigo Porque también tenemos El platino del anterior Y es un juego que Le tengo un cariño muy especial Y aquellos que me conozcan Desde hace años Lo sabrán Así que chicos Aquí me despido Y mañana Si veo que votáis muy positivamente Continuaremos con otro episodio Y descubriendo Los misterios Y ese hijo De Black Cat Así que Un besazo Un saludo Y nos vemos En el siguiente web Gameplay Chao chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!